Hey, bienvenido a mi canal. Soy Eme, tu youtuber de confianza. De hecho, muchas gracias por elegirme, porque de entre todos los millones de youtubers que hay en el mundo, has decidido darle a este vídeo. Para ti ha sido un simple click, pero para mí es amor. Bueno, poniéndonos un poquito serio, hoy te he traído una técnica para sacar el verdadero potencial de tu voz. Sí, tal cual suena. Ha sido algo jodidamente difícil de conseguir, porque, ¿sabes? Te voy a explicar un poquito. Esto solo lo hacen en las escuelas de, digamos, de élite, ¿no? Las más glamurosas, las de hojas, son escuelas en las que alguien entra, yo qué sé, con una voz muy trivial, y sin nadie saber cómo, salen con un bozarrón, de verdad, así en plan, po, pero esas voces que iluminan la sala, que es que las escucha y te quedas como, ok. Entonces, pues eso, esto se suele hacer en la escuela muy cara, muy de élite, y no todo el mundo puede acceder a ello. De hecho, te hacen mantenerlo, digamos, en secreto, porque como es dinero, es algo que ellos ganan, pues, no quieren como que se hable mucho de ello. Pero claro, a mí, pues, es igual. ¿Sabes? Yo he conseguido la información y ahora yo la voy a compartir con vosotros. Aunque es cierto que la he especializado al rap, sirve para cualquier tipo de música, ¿vale? O sea, que da igual lo que cantes, te sirve esta rutina. Es que me encanta. Y me da risa, porque están tan en plan como, oh, secreto, el secreto es dinero. Y yo no. Te voy a contar la técnica. Y al final del vídeo, también, de regalo, te voy a enseñar a hacer unos estiramientos de la laringe. Es muy importante saber cómo estirarla antes de que cantes o de lo que sea. Este vídeo está lleno de regalos y de sorpresas. Joder, si es que lo que hay que hacer es mejorarnos, estar escondiéndose la información. Así que eso. Vamos a comenzar primero con la técnica, ¿vale? Esta técnica la tienes que hacer durante 21 días. Es muy importante. Porque el cerebro tarda 21 días en crear la red neuronal que tiene que ver con el hábito. O sea, digamos que si tú repites algo de manera consciente 21 días, a partir de ese tiempo ya se te convierte en algo automático. Y eso es lo que nos interesa, ¿vale? Entonces, la técnica es de reprogramación subconsciente, ¿vale? Que si nunca la has escuchado, pues te puede sonar un poco a cosas extrañas de la mente. Pero es muy sencillo, en realidad. De hecho, si viste este vídeo que subí hace ya, sabrás que a la mente le afectan muchísimas cosas. Los sentimientos, la hora del día, por la mañana al mediodía y por la noche tu voz cambia. Le afecta si fuma, si no fuma. Le afecta la forma entera de tu cuerpo. Hay muchísimas cosas que afectan. Pero lo que más afecta a la pureza de tu voz, que es lo que queremos sacar con esta técnica, la verdadera pureza y esencia de tu voz, como ella es realmente. Para eso hay que tener un estado mental muy concreto. Es más sencillo de lo que parece, en realidad. Entonces, con esta técnica lo que hacemos es reprogramar tu mente para que una vez al día tu mente esté con esa pureza y después de esos 21 días, pues ya lo haga de manera automática. Perdóname si me enrollo mucho con esto, pero es que es mucha información. Es que es muy extenso de explicar, pero quiero que lo entiendan muy bien, porque es que va a flipar con los resultados. Como se dispara la voz, es que es impresionante, es increíble. Te he preparado el camino, ya más o menos sabes lo que es la reprogramación subconsciente, sabes todo el tema. 21 días voy a explicarte la técnica. La técnica es muy sencilla. Consiste en que cada día vas a hacer una canción. Una canción cortita, ¿vale? Porque como son 21 canciones, pues yo entiendo que... ¡Qué coñazo, ¿no? Tienes que hacer una canción de algo que te importe mucho. Por ejemplo, el día 1 puedes hacer una canción a la casa de tu infancia. Te pones a esplayarte todos los sentimientos de lo que tú le quieres decir a la casa de tu infancia. Segundo día, ¿le puedes hacer una canción a una persona, a una pareja que te haya tocado mucho, que ya no estés con ella, pero le quieres decir algo, pero nunca se lo vas a decir? En fin, lo que tienes que entender es que tiene que ser sobre cosas que te importen mucho. Para que tu mente haga... ¡Eh! ¡Esto me importa! Voy a darlo todo. Durante 21 días lo haces. Pero espérate, porque todavía no está todo. Esta es la parte más importante. Esa canción, ese rap, en este caso, enfocado a vosotros, lo tenéis que rapear al final de ese día en el que lo has escrito, como si fuera la última vez que lo vas a rapear en tu vida. De hecho, va a ser la última vez. Para que tu mente se ponga alerta y diga, ¡Hum! ¡Esto solo tengo una oportunidad para rapearlo! Y saque todavía más esa pureza y esa sinceridad que es lo que estamos buscando. Para que te lo creas más, cuando termines de rapearlo, ¡Qué mal papel! El tíralo, deshazte de él, para que seas de verdad una sola oportunidad la que tienes en la vida de rapear esa canción. Todo esto hazlo en plan íntimo. Tú solo, sin que nadie sepa, sin que nadie escuche, en plan... Para ti. Porque eres tú el que te va a reprogramar. Si ya hay un factor externo, otra persona que te está ahí mirando, te desconcentra y ya no sirve, ¿vale? Hazlo todo para ti. Me he instruido más de lo que piensas en esto. Y he visto la importancia de todas estas cosas, todos estos, digamos, rituales, cuando hay algo que tiene que ver con la mente. Así que te quiero decir que si cuando termines de rapear... Mira tú, después de rapear, concéntrate, ponte así en modo zen, ¿vale? Como si estuviera hablándole al universo. Y dite a ti mismo, gracias por tener una voz para poder haber dicho esto. Esa gratitud que muestras cuando estás diciendo eso, libera la hormona de la felicidad, de la gratitud. Y hace que sirva, pues, muchísimo más. Y dispara el resultado un montonazo. La gratitud es lo mejor que siempre puedes tener, en general, en la vida. Ya aprovecho y te doy un consejo de vida, pero es que es verdad, ¿eh? Se libera la hormona esta y... Siempre que hagas algo en la vida, hazlo con gratitud y... De hecho, te recomiendo que te suscribas para que estés atento, porque voy a hacer un montón de vídeos de cosas que tienen que ver con la mente y cómo mejorar directamente desde dentro, ¿sabes? Que te salga todo el potencial en todo lo que hagas. Es que, de verdad, estoy estudiando mucho todo lo que tiene que ver con la mente y el subconsciente. Y, bueno, respecto a lo que sería en la técnica, ya estaría. Lo repites durante 21 días y tú mismo vas a venir al canal y me vas a decir que estás flipando porque has sacado, vamos, que se te desata. Ya, tu mente aprende a ser sincera, aprende a ser clara, aprende a ser ella misma. Y saca a la voz esa claridad y esa pureza. Y es que es flipante los resultados. Y, en fin, ahora te voy a enseñar el ejercicio de relajación de la laringe, ¿vale? Porque es muy importante, muy, muy importante que siempre, antes de cantar, que calientes. Porque recuerda que una vez que te jodas la laringe, no hay vuelta atrás. Esto ya se queda jodida y se queda jodida, ¿vale? Te pones así y estiras con cuidado, con cuidado. Me miro ahí porque me veo en la pantalla, ¿vale? Estiras así y este brazo, pues lo estiras como si te tirara un enanito, ¿vale? Como si te tirara un enanito así en plan, para allá y haces así, ¿vale? Estiras de un lado, estiras del otro, un ratillo, no lo hagas tan rápido que ya es para que el vídeo no dure 20 minutos. Otra cosa muy buena que aprendiendo, Bolaje, es el foc. El foc te abre la laringe así. Se hace así, ¿eh? Hace así. ¡Fo! ¡Fo! Con ese foc tu laringe se expande. Cuanto más expandida tengas toda la zona de las cuerdas vocales, pues menos raspa el aire, más fácil sale, te mejora la vida en general, ¿vale? Eres más feliz. Ah, y muy importante. Mira, voy a parecer tu madre, ¿eh? Pero hidrátate. Me da risa porque mi madre siempre me está diciendo ¡Bebe agua! Y yo, mamá, ¿cómo no voy a beber agua? Si no me moriría. Hidrátate porque si no tienes hidratado, raspa muchísimo el aire y te abajo de las cuerdas vocales. ¡Hidrátate! Como dice mi madre. Hay muchísimo más que te quiero contar. Hay tantas cosas de verdad que te puedo traer, que te van a interesar, que van a hacer que mejores. Pero, claro, por lo pronto este vídeo ya lo hemos acabado, pero te recomiendo que te veas este vídeo porque está dedicado a las personas que piensan que no pueden triunfar porque su voz es fea. Revísate ese vídeo y si después de ver ese vídeo piensas o sigues pensando que tienes una voz fea, ya vale, lo admito, me quito la gorra y digo ¡Adiós! Me cierro el canal. Un abrazo del Tito M. ¡Hasta luego! De hecho, seguro que te suena. Has visto muchos actores que como que no cantaban y de repente te sacan un musical con un súper voz de horror impresionante y te quedas como en plan ¡Dios! ¿Pero cómo? ¿Cómo has sacado esa voz? ¿De dónde? ¡Suscríbete al canal!